El Décimo Video Pedagógico el interés de muchos por estos videos y cuánto los han ayudado. Desde eso nos entusiasmó, nos estimuló para poder hoy o intentar hoy volcar algunas reflexiones. Bueno, la primera que traemos de Rosario, pero que no hace más que fortalecer la que teníamos aquí en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en La Plata, es la generalizada sordera argentina, no sólo del gobierno, sino de los sectores activistas y de la Iglesia, frente a la encíclica ecológica del Papa Francisco. Una sordera sumamente significativa. O sea, una sordera que se extiende a que cuando nosotros hablamos de la encíclica nos recuerdan de manera crítica la acción de la Iglesia en la América de la Conquista Española o aparecen otras situaciones que en realidad no tienen nada que ver con la política, porque estamos hablando de política. Estamos hablando de política y la encíclica es mucho más de lo que imaginábamos, mucho más de lo que alguna vez imaginamos podíamos necesitar. O sea, que un referente moral de la humanidad respaldara todas aquellas reivindicaciones ecológicas que nosotros teníamos y además que confirmara las amenazas de cambio climático que sufre el planeta. Bueno, cuando tenemos ese tesoro, entonces los cuestionamientos se remontan a la historia de la Iglesia, a la historia de la conquista y la colonización de América. Es sorprendente. Es como que hay un creciente triunfo de la antipolítica, de un pensamiento antipolítico. No solamente de un pensamiento antipolítico que resulta fundamental en estos tiempos recuperar la política como una herramienta de transformadora y de reflexión crítica. Y de pensamiento, claro. Sino que yo te agregaría algo más que es triste y lamentable, que esconde la mezquindad política también que hay en este país. Y la imposibilidad que por momentos tenemos de entablar diálogos con los otros y de encontrarnos, bueno, en esta alteridad que nosotros reiteradamente hacemos un llamado a poder encontrar a uno en la disidencia con el otro un enriquecimiento personal. Y con la encíclica se ve claramente eso. En Rosario nos encontramos una situación donde el documento del Papa ha suscitado los mejores augurios porque ha despertado en la conciencia, permite o abre una puerta a la posibilidad de encontrar en la esperanza de muchos que estaban vagando o sueltos, una forma de encauzar esas energías o esos sentimientos. El llamado del Papa es básicamente un diálogo en torno al cuidado de la casa común, donde no hace más que retomar las palabras del patriarca Bartolomé de hace unos cuantos años atrás, y abre un llamado a toda la comunidad que habita la casa común del hombre. Entonces me parece interesantísimo, me parece que es un momento histórico determinante donde me llama poderosamente la atención como no solamente el común del espectro político argentino, sino también el episcopado argentino no está haciendo... Mantiene el silencio. Y no está tomando esta herramienta en sus manos que resulta de un poder asombroso, porque abre la posibilidad primero de tener un respaldo político a la hora de enfrentar las discusiones que se van a ir suscitando o que ya se están suscitando en torno a la destrucción de nuestra casa común, sino también de pensar desde una ecología humana, como lo llama Francisco, la posibilidad de vernos integralmente en una sociedad distinta, por fuera de un mercado de consumo, por fuera de la lógica del mercado, intentando restablar ciertas convivencialidades, repensarnos integralmente como hombres. Y me parece interesantísimo y sumamente... Pero, a ver, yo creo que tendríamos que referirnos a un segmento del pensamiento argentino, un espacio del pensamiento argentino en que todo es una gran confusión y es imposible el diálogo. Es imposible el diálogo, ¿no? Justamente yo comentaba hoy con humor que en el Facebook colocamos una noticia acerca de las actividades que hacen los grupos estos de agricultura familiar, que legitiman el sistema, que viajan al Bercosur, se vinculan con sectores del PT, una gran delegación hablando de la posibilidad de la coexistencia. Coloco esta noticia de manera crítica, pero tal vez cometo el error de decir que parecía un aquelarre de brujas. Bueno, algunos de los lectores me cuestionan la idea del aquelarre. Naturalmente uno trata de explicar, bueno, mirá, lo que quise decir es tal cosa u otra, ¿no? El tema es que a los tres días estamos discutiendo sobre las brujas y de pronto me doy cuenta y yo digo, esto es extraordinario. Nos sacaron de la noticia y estamos hablando de la situación de los aquelarres en el medioevo. Es extraordinario porque estoy seguro que los que lo lograron no están pagados porque si no tendría que creer que el aparato de los actíos es terrible. No quiero ser conspiranoico. No, se da naturalmente, se da funcionalmente. Parece que nos han formateado para sacar los diálogos de su centralidad, para llevarlos a un terreno muerto. Pero además parece que todos participamos en esta manera de irnos neutralizando mutuamente. O sea, creo que habría que hacer un esfuerzo colectivo para salir de esto porque por algo estamos como estamos. Pero ese esfuerzo colectivo debería comenzar primero por terminar de comprender de que hay una ideología que termina siendo completamente funcional a esto que estamos diciendo o a esto que estamos viendo. Y te complemento el ejemplo que te acaba de suceder con el Facebook para comentar una anécdota que sucedió hace unos pocos días donde la editorial del siglo XXI se dispuso a editar una antología de los textos de Marx. Entonces, con motivo de esto, el diario La Nación, fundado por Bartolomé Mitre en el año 1863, se decidió a publicar una nota en la cual entrevistaban a Horacio Octarcus, su recopilador, un hombre al cual no solamente respetamos, sino en algún punto admiramos por su labor a lo largo de todos estos años, donde La Nación, en su editorial, en su entrevista, todo gira en torno a cuáles serían los motivos o la necesidad de recuperar parte del pensamiento de Marx. Y me parece que no es un dato menor o no es una anécdota menor entendiendo quién es el diario de donde está saliendo esta nota o esta instrucción a la vez que sale una encíclica que está bregando por el cuidado de la casa común, que está yendo en contra de estos modelos depredadores. Lo disonante es que el comentario se da en medio de la sorbera. Exactamente, no es casual. Entonces, a lo que vuelvo es que definitivamente hay una ideología que no solamente es funcional, sino que termina esterilizando la posibilidad del pensamiento crítico y de poder desarticular estas estructuras políticas que terminan legitimando las estructuras económicas que hoy conocemos, estos modelos extractivos y esta marcha suicida a la que nos estamos condujiendo. Así es. Me parece que es un tema que habría que desarrollar en muchos de estos videos. A lo largo de los últimos años y como consecuencia de la sojización compulsiva del territorio, la ganadería argentina tuvo que refugiarse en una especie de chiqueros que se llaman feedlot o corrales de engorde, donde al animal se lo alimenta no ya con pasturas, sino con granos y porotos. O sea, porotos de soja, granos de maíz. Y cuando se le da forraje, cuando se le da pasto, en rollo, es simplemente para que el animal no muera de diarrea. Lo mínimo necesario para que el animal no se enferme. Pero en realidad la alimentación ha sido modificada allí, contra natura, y se le dan granos. Tengamos en cuenta que justamente el que come granos es el ser humano, que es omnívoro. El herbívoro come pasto. Y se supone que nosotros podemos comer al herbívoro. Bueno, cada vez que hablamos de los feedlot, o que hablamos de la mala calidad de la carne argentina, como consecuencia de la sojización del territorio, cuando estamos refiriendo a un país que tenía una de las mejores carnes del mundo, cada vez que sacamos este tema, siempre hay alguien, y no dudo que esté cargado de buenas intenciones, que nos plantea, que plantea el tema del vegetarianismo, o que plantea si corresponde o no que comamos carne. O sea, que una vez puede ser casualidad, pero cuando las veces son centenares, hay un pensamiento sistemáticamente confundidor que está entre nosotros. Cuando nosotros hablamos de ganadería y de la crisis de la ganadería argentina, que una y otra vez salga el interrogante acerca de si corresponde que el ser humano tome leche de vaca, también nos llama la atención. O sea, repito, no son los servicios. Es un modo de pensar que han alimentado a nosotros y nos conduce a perder el hilo. Y a esterilizar la discusión. A esterilizar la discusión. Y a perder el hilo centralizador de lo que tenemos que buscar. Exactamente. Y con esto te lo agrego y te lo complemento simplemente. Lo mismo pasa hoy con la encíclica, con los grupos de izquierda, por ejemplo, que tienen una retórica anticapitalista y no pueden ver, y en su retórica anticapitalista, lo único que hacen es contribuir a la legitimación de estos modelos, y no pueden ver, por ejemplo, que hoy el Papa, y que desde el Vaticano, digamos, secularizando esa encíclica, pero básicamente, en términos políticos, el Papa está haciendo una crítica profunda a la cultura moderna y al enamoramiento de la tecnología. Y hoy hay muchos grupos de izquierda que son incapaces de ver y tomar esas herramientas que están a su disposición. Y es el Vaticano quien es la vanguardia de esta crítica. Me parece llamativo. Sí. Y para terminar este video, rematando todas estas ideas, yo quería decir que muchas veces se nos ha criticado que pareciera que el GRR prioriza las críticas a otros grupos y que prioriza esas críticas a la crítica al sistema. O sea, repetidamente se ha dicho que el GRR es un grupo que polemiza, es un grupo que resulta irritante, porque va marcando el camino y le va señalando a otros lo que hacen mal. Como hay que escuchar las críticas, nosotros lo hemos hecho y nos ha preocupado que piensen eso de nosotros y nos hemos preguntado si eso es verdad, ¿por qué lo hemos hecho a lo largo de los años? ¿Por qué hemos sido tan duros con tantos grupos a los que a veces queremos, a los que valoramos y sin embargo hemos sido duros? Y de eso queríamos hablar ahora. Pensamos que hay un modelo extractivo, del cual nosotros hemos hablado mucho, un modelo de sojización y creemos que muchísimos compañeros de otras organizaciones intelectuales han logrado el mismo carrasco, han aportado, a ver, digamos otros nombres, hay un libro de Norma Giarraka también que habla del modelo extractivo, o sea... Sí, Esbampa, Marisela Esbampa ha hablado mucho del tema, o sea, a esta altura yo creo que... Coincidimos. Coincidimos todos en que hay un modelo extractivo... Depredador. Depredador, agroexportador de commodities y de materia prima, con una creciente subordinación a China, es un modelo de agricultura biotecnológica... Sin campesinos, sin agricultores... Claro, un campo sin agricultores, mega minería, fracking... Bueno, me parece que hemos acordado ya en el diagnóstico sobre el modelo... Del mal, sí, sí. ...económico, social y además en sus consecuencias, el despoblamiento del campo, la conurbanización compulsiva, la indigencia, el asistencialismo como consecuencia de este modelo, el hecho de que el narco se instale en los conurbanos porque se le están facilitando todas las situaciones para que ello ocurra. Bueno, hasta ahí me parece que en general estamos todos de acuerdo. ¿Dónde está la diferencia? En que nosotros pensamos que ese modelo económico al cual hemos diagnosticado tiene un correlato necesario y funcional en el modelo político progresista con discursos de izquierda, relatos y simulacros. que esto no es que acá haya una contradicción. Este modelo ha generado, el modelo económico de la sojización ha generado el modelo progresista que se llena de relatos y este modelo de la sojización y de la mega minería requiere al secretario de coordinación de pensamiento... Ricardo Foster A Foster, a Feynman, a Carta Abierta, a la Cámpora. Esto es necesario, es funcional, es necesario. Este modelo requiere a los pérsicos porque legitiman al modelo sumándole a la vía campesina, al mocase, a la agricultura familiar. Todo esto no es que la agricultura familiar le vaya a comer sectores al gran modelo impuesto. No, no, el modelo impuesto necesita este tipo de otro modelo político que lo legitime, lo fortalezca, lo complemente... Lo sostenga, básicamente. Lo sostenga. Entonces, claro... Podríamos decir que hay una estructura económica de la cual todos coincidimos. De la cual bastos grupos vamos a coincidir con este modelo de una economía reprimarizada, extranjerizada. En eso estaríamos todos de acuerdo. Ahora... En lo que diferimos. No solamente en lo que diferimos, sino en lo que tal vez está silenciado o muchos sectores callan, ya sea por conveniencia, por oportunismo, o simplemente porque no lo están pudiendo comprender en toda su dimensión, o no lo sé. Porque hay una estructura económica que decididamente puede haber sido pensado en los centros de poder, puede haber sido Kissinger, puede haber sido Martínez II, Cargill. Estamos totalmente de acuerdo de que hay una política planificada. Ahora, hay un correlato político que nunca... Esta estructura económica nunca pudiera haber sido llevada a cabo ni sostenida de no haber sido por estos gobiernos progresistas que vendrían a ser el correlato político y el sostén y la legitimación fundamentalmente. Y esto es lo que muchas personas callan que de ninguna manera se podrían haber sostenido estos gobiernos de no haber sido por la irrupción a partir de los 2000, de la retórica y el discurso progresista y de todo el andamiaje de políticas asistenciales y simbologías que acompañaron. Para terminar, diríamos entonces que por lo menos está claro un espacio de debates posibles con muchos compañeros. Con los que acordamos cuál es el modelo económico. En lo que diferimos y lo que necesitamos polemizar entonces, debatir, es hasta dónde el modelo político del progresismo desarrollista y donde muchos marxistas están participando con su entusiasmo por el desarrollo de las fuerzas productivas y descartando el viejo concepto de la revolución que nos animaba, del cual hoy nadie habla, excepto Gustavo Grobo Copatel. Han cedido de horizonte revolucionario por un posibilismo que también hay que decirlo. Bueno, entonces esto es lo que hay que debatir. Hasta dónde un modelo se corresponde al otro y hasta dónde este no es el correlato del modelo de la exoquización. Entonces, a mí me parece que esa es la cuestión. Nosotros pensamos que estos modelos de la nueva dependencia colonial de América Latina no soportan a un Piñeira. Necesitan a una... Bachelet. Necesitan una presidencia como Bachelet. Igual que en la Argentina. La Argentina no podría sostener esta estructura con una persona como Macri, sino necesita de todo el andamiaje y toda la simbología progresista que viene acompañando todo este proceso. O sea, nosotros pensamos que este modelo de la sojización compulsiva de la mega minería, del fracking y del despoblamiento del campo no soportaría un Macri. Necesita un Zanieni. Necesita un hombre de la vieja izquierda setentista que lo comprenda, que lo haga funcional, que invisibilice las partes más insoportables, que aliente la urbanización compulsiva, que aliente del desclasamiento y la conversión de lo que era la clase trabajadora argentina en sectores marginales, lumpenizados, a los cuales poder sostener con el asistencialismo de lo que en realidad es una dictadura, una dictadura de mano de hierro forrada en tercio a pelo, que es una dictadura de los sectores medios lúcidos, apropiados del poder y a todo precio. Gracias. Estamos terminando no sé si... No, simplemente que bueno, que con esto esperemos que podamos abrir un debate, poder empezar a trazar nuevos lazos y discusiones con otros sectores y con otros compañeros que no necesariamente necesitan estar en nuestra misma posición ni pensar de la misma manera, pero sí abrir el debate con ellos. Entonces me parece que la encíclica y el laudato sí de Francisco espero que sea una esperanza para abrir estos nuevos campos de discusión. Bueno, gracias por acompañarnos. Voy a volcar algunas reflexiones. Bueno, la primera que traemos de Rosario, pero que no hace más que fortalecer la que teníamos aquí en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en La Plata, es la generalizada sorbera argentina, no sólo del gobierno, sino de los sectores activistas y de la Iglesia frente a la encíclica ecológica del Papa Francisco. Una sordera sumamente significativa, o sea, una sordera que se extiende a que cuando nosotros hablamos de la encíclica nos recuerdan de manera crítica a la acción de la Iglesia. Buenos días a todos, estamos, hoy es domingo 28 de junio, estamos en Marcos Paz y vamos por el décimo video pedagógico. Una cifra importante. Ayer estuvimos en Rosario y justamente con el compañero Gabo que me acompaña en este video y nos comentaban el interés y el interés de muchos por estos videos y cuánto los han ayudado. Desde eso nos entusiasmó, nos estimuló para poder hoy o intentar hoy. El documento del Papa ha suscitado los mejores augurios porque ha despertado en la conciencia, permite o abre una puerta a la posibilidad de encontrar en la esperanza de muchos que estaban vagando o sueltos una forma de encauzar esas energías o esos sentimientos. El llamado del Papa es básicamente un diálogo en torno al cuidado de la casa común donde no hace más que retomar las palabras del patriarca Bartolomé de hace unos cuantos años atrás y abre un llamado a toda la comunidad que habita la casa común del hombre. Entonces me parece interesantísimo, me parece que es un momento histórico determinante donde me llama poderosamente la atención como no solamente el común de la... Es sorprendente, es como que hay un creciente triunfo de la antipolítica, de un pensamiento antipolítico. No solamente de un pensamiento antipolítico que resulta fundamental en estos tiempos recuperar la política como una herramienta de transformador y de reflexión crítica, sino que yo te agregaría algo más que es triste y lamentable que esconde la mezquindad política también que hay en este país y la imposibilidad que por momentos tenemos de entablar diálogos con los otros y de encontrarnos en esta alteridad que nosotros reiteradamente hacemos un llamado a poder encontrar a uno en la disidencia con el otro un enriquecimiento personal y con la encíclica se ve claramente eso. En Rosario nos encontramos una situación donde en la América de la conquista española o aparecen otras situaciones que en realidad no tienen nada que ver con la política porque estamos hablando de política estamos hablando de política y la encíclica es mucho más de lo que imaginábamos mucho más de lo que alguna vez imaginamos podíamos necesitar o sea que un referente moral de la humanidad respaldara todas aquellas reivindicaciones ecológicas que nosotros teníamos y además que confirmara las amenazas de cambio climático que sufre el planeta bueno cuando tenemos ese tesoro entonces los cuestionamientos se remontan a la historia de la iglesia a la historia de la conquista y la colonización de América y la colonización